Pues bueno, vamos a iniciar, ahorita voy a intentar, Yair, intenta comunicarte con el diputado y que se salga y que vuelva a entrar, por favor, ¿no? Bueno, damos inicio a la reunión de manera rápida para respetar el tiempo de todos, obviamente sabemos que tienen otras actividades por realizar. Buenas tardes a todos y a todas las diputadas y diputados de la Comisión. Y pues bueno, muchas gracias por estar en esta reunión virtual. Tenemos un registro de 16 diputadas y diputados dentro de esta reunión virtual, en el cual obviamente vamos a tocar tres puntos. Lo mismo, la misma situación que se les ha informado a cada uno de ustedes, que debido a la situación de la pandemia, el sistema que se está manejando, o la metodología que se está manejando de estas situaciones de los puntos de acuerdo y dictámenes de la propia Comisión no serán votados, más que se les dará el informe y el análisis del mismo para que puedan ustedes votarlos en una próxima reunión presencial y serán todos los puntos que hemos tocado y que hemos analizado en reuniones previas. Esta comisión ha tenido ya con esta, sería la quinta reunión virtual, contemplando la de el Parlamento Abierto, el cual obviamente cada mes ha estado trabajando y ha sacado todos los puntos de acuerdo, todos algunos de los puntos que han tenido, que hemos tenido, que nos han remitido por parte de la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Informarles a ustedes que los puntos de acuerdo hasta momento quedaría uno, faltaría uno por dictaminar y estaríamos cumpliendo todos los puntos de acuerdo para ser votados en una próxima reunión presencial. Iniciaremos con el tema de las opiniones y los dictámenes de las iniciativas para también poderlas llevar a cabo en una votación de esta naturaleza y para darle cumplimiento a todos los pendientes que trae la propia comisión. En el orden del día son, obviamente tenemos lo que es registro de asistencia, que ya acabo de decir cuántos diputados y diputados presentes son, el informe por parte de la oficina técnica de los siguientes documentos, que son el punto de acuerdo. Vamos, si quiere, lo voy leyendo y voy a dar una explicación cómo están dándose estos puntos y en el caso del primer punto voy a darles una información que sí considero que es pertinente y oportuna que ustedes la tengan. En el caso del punto de acuerdo que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a su homóloga del Estado de Jalisco a hacer público un informe sobre los posibles actos violatorios de los derechos humanos por la entrada en vigor del acuerdo DILAC-AQ-026-2020. Emitido por el gobierno del Estado desmentido. Este punto de acuerdo fue remitido o fue... 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 Fue remitido a nosotros por la mesa directiva por parte de la diputada Laura Imelda Pérez Segura del Grupo Parlamentario de Morena, el cual solicita... Fue... 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 Pero, como es entendido, el día 2 de julio, hace escasos la semana pasada, la Comisión Estatal estableció ya un informe especial en la entrada de este acuerdo, el cual, por cuestiones de procedimiento que la propia Secretaría de Servicios Parlamentarios me está indicando, es informarle a ustedes, diputadas y diputados, que este punto de acuerdo está siendo atendido. Por esta comisión, y a su vez está siendo resuelto, y informaré inmediatamente, mediante oficio, a la mesa directiva, para que al promovente, el informe, que el dicho informe solicitado, ya está en la página de Internet. Se los voy a hacer llegar en unos minutos, la página de Internet, donde se encuentra el informe completo, donde cabe destacar que hay 12 recomendaciones. Obviamente, si cada uno de ustedes tuviese el interés de verlo, lo pudiera checar y analizar, y para cualquier duda o aclaración que tuviera. Ese es el primer caso del punto de acuerdo, que es que me gustaba, me gustaría haberles, me gustaría haberles informado, me gustó haberles informado, porque ese es el procedimiento que tendríamos que hacer por esta Secretaría Técnica. Y, obviamente, que ustedes estén informados de esta situación, de este punto de acuerdo. El segundo punto es una opinión de la Comisión de Derechos Humanos respecto al proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El párrafo segundo, fracción tercera del artículo primero de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y el párrafo primero del artículo 149 tercera del Código Penal Federal. Esta iniciativa nos llegó en conjunto, para opinión a nosotros nos llegó. Esta iniciativa la tiene la Comisión de Justicia y la Comisión de Puntos Constitucionales. Es una comisión, es una dictaminación tripartita, donde obviamente la Comisión de Puntos Constitucionales lleva a mano junto con después la Comisión de Justicia y nosotros como opinión. En la opinión es negativa por el concepto que maneja, ingresar el concepto de profesión y la profesión. ¿Por qué es negativa? Obviamente un concepto muy claro. Este estaría estableciendo un concepto de discriminación, porque aquellas personas que no son profesionales o que no tienen una profesión, mejor dicho, estarían excluidas en un tema constitucional, el cual obviamente no es viable ni aplicable. Así como todas las leyes que pretende, demás leyes que pretende reformar. Esta iniciativa la propuso el diputado Juan Martín Espinosa Cárdenas del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, el cual pues ustedes podrán checar la exposición de motivos y podrán ver que el tema de la propia iniciativa no es viable y trae consecuencias jurídicas a nivel constitucional y a nivel de las leyes del Código Penal y obviamente si hay afectaciones. El tercer punto, que es el dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 9, fracción 35 y recorre el contenido por el cual da origen a la fracción 34 y recorre contenido actual a dar origen a la fracción 35 del artículo 9 de la ley federal. Es un dictamen, es un dictamen que lo está postulando, lo está promoviendo el diputado Higinio del Toro Pérez. Nosotros lo establecimos que no era viable por una sencilla razón. En la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, es una ley federal, es una ley general, es una ley federal donde obviamente la pretensión del legislador se considera considerable, es buena, pero el tema es que habla en carácter singular, habla de temas en específicos y contrapone algunas normatividades estatales que ya están estipuladas en algunas normatividades de temas de discriminación a nivel estatal. Así como obviamente en el tema que regula a los centros nocturnos, que esto obviamente lo regula algunas otras normatividades, algunas otras normatividades, pero no específicamente esta es la que tendría que ser modificada. Ya están, ya la tienen ustedes, se trabajó con sus asesores estos temas, se llegaron a algunas observaciones, el cual se tuvo que hacer algunas modificaciones, pero al final no son consideradas viables jurídicamente hablando, por eso que estas dos propuestas son en carácter negativo. Estos son los puntos a tratar. ¿Tienen algún comentario, señores legisladores? No, ok, perfecto. Creo que ya el diputado, diputado Hugo, ¿me escucha? Activa, activa, activa tu micrófono. ¿Ya me oye? Ya estamos, ¿verdad? Sí, diputado. Muy bien. Ya escuché la primera parte de ayer. Saludos a todos. Muchas gracias por estar en la reunión. Ok, diputado, este, si me lo permite, diputado, me están pidiendo, ya vamos a pasar al orden, cumpliendo el orden del día, en asuntos generales, y me pidió la diputada Zabaleta, sé que usted tiene deseo de participar, y la diputada Lorena Villavicencio. Hasta ahorita son los que me han pedido la palabra en asuntos generales. Si me lo permite. Adelante, adelante, me dará mucho gusto a ustedes. La palabra en orden. Aparece Graciela y después la diputada Lorena, ¿verdad? Claro que sí, diputado. Por favor, adelante. La diputada Lucero Saldaña también quiere, creo que puede participar. Perfecto. De acuerdo. Dale la orden. Adelante, diputado Zabaleta, por favor. ¿Me escucha? Perfectamente bien, Zabaleta. Muy bien. Compañeras y compañeros legisladoras de esta comisión, la situación de la pandemia en Oaxaca es alarmante. A pesar de que se ha querido destacar que en determinadas zonas del estado se encuentran libres de coronavirus, la realidad muestra lo contrario. A la fecha, hay cerca de 8 mil contagios acumulados y una alta incidencia de muertes. En 24 horas, más de 180 personas fueron infectadas y 20 muertas confirmadas. A la fecha, 765 personas en Oaxaca han perdido la vida a consecuencia de esta pandemia y las localidades o municipios más afectados son Tehuantepec, Salinacruz, Cuchitán, Oaxaca, Santa Lucía del Camino, Santa Cruz, Jojocotlán y Tustepé. Estos dos últimos meses han sido especialmente difíciles para Tustepé, donde radico. Han llegado constantes solicitudes a fin de que intervenga y se gestione ante el gobierno federal y estatal la dotación de los insumos necesarios para la protección de los trabajadores de la salud. He entregado equipos y barreras de protección al personal médico en Tustepé, así como ayuda a alimenticias a sectores de población vulnerable. Este informe lo he remitido a la coordinación de nuestro partido en la Cámara de Diputados. Seguramente muchos de ustedes han realizado las mismas gestiones y donaciones en sus comunidades. Los efectos de la pandemia serán de largo plazo. Esta Comisión de Derechos Humanos, en lo que resta de la actual legislatura, debe incidir profundamente para que no se vulneren ni se restringan los derechos humanos. Nos ha faltado el planteamiento y una estrategia respetuosa para hacer ver a la sociedad el trabajo de los diputados y diputadas federales. Y esta Comisión debe asumir responsablemente la tarea de acompañar a las instancias de gobierno para saber cuál es la situación de los derechos humanos en nuestro país. Por eso, la Comisión de Derechos Humanos debe escuchar a los deudos y familiares de personas fallecidas por el COVID-19, atender sus peticiones y adecuar el marco legislativo para responder a una realidad que nos ha rebasado meticulosamente. Este último año de ejercicio legislativo tiene la tentación del distractor electoral. Sería una grave omisión voltear la virada a la abstención del poder mientras las cosas en México corren por otros caminos debido a la pandemia. Mi petición a ustedes compañeras y compañeros es activar iniciativas y propuestas que desde esta Comisión impacten en una gradual recuperación de los millones de personas afectadas, recobrar el papel preponderante de esta Comisión de Derechos Humanos en este tiempo. Una servidora ha presentado propuestas iniciativas también turnadas a nuestro conocimiento que permitan incidir en este propósito. Ese es mi principal exhorto. Agradezco la atención, presidente. Es cuanto. Gracias, diputada, le agradezco mucho su participación. Cedemos el uso de la palabra a la diputada Lorena Villavicencio. Sí, va un poco en el mismo sentido de lo que expresa la diputada que me precedió en el uso de la palabra. Decir que me parece que ha faltado más reuniones e incluso conversaciones entre nosotros para atender toda la crisis humanitaria que estamos viviendo. Independientemente del nivel de responsabilidad que puedan tener los gobiernos, nosotros también tenemos una responsabilidad como representantes populares de fijar posturas muy claras y también garantizar que se dé cumplimiento pleno a acciones como el respeto al presupuesto. Yo estoy muy preocupada y lo quiero decir con toda claridad por los recortes presupuestales que se están haciendo indebidamente a instituciones que están vinculadas con el tema de violencia contra las mujeres. Ayer mismo hubo una votación muy importante de mujeres donde se hizo un recorte del 75% de los gastos operativos, lo cual representa 151 millones que vienen de las partidas 2.000 y 3.000 y la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria dice claramente que el anexo 13 que está destinado justamente para el tema de la igualdad y para enfrentar la otra pandemia que es la pandemia de violencia contra las mujeres está siendo seriamente afectada por estos recortes presupuestales. Entonces yo quisiera pedir que entendiéramos que estamos en un órgano que tiene atribuciones y que las comisiones tienen que actuar de manera específica y la Comisión de Derechos Humanos tiene como objetivo fundamental el velar justamente por el respeto a cada uno de estos derechos humanos y el tema de la vida de las personas es un tema fundamental y aquí estamos hablando de la integridad y de la vida de las mujeres que está poniéndose en riesgo si no tenemos el presupuesto suficiente y además se está violando un artículo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria lo dice claramente. Entonces yo pediría que pudiéramos tener una reunión desde la Comisión de Derechos Humanos con el Secretario de Hacienda y con la titular de In Mujeres para que entendamos qué está ocurriendo en este caso y realmente bueno pues asumir nuestra facultad de vigilar la aplicación estricta del presupuesto. Por otro lado también quiero señalar y además está vinculado con el tema de violencia de género que al Estado mexicano le pidieron un informe de la CEDAO La CEDAO es la Convención contra toda Forma de Discriminación de las Mujeres Este convenio que además suscribió el Estado mexicano que es la Carta de Derechos de las Mujeres es una de las convenciones más importantes de las mujeres ahí normalmente cada cuatro años los gobiernos que suscriben esta carta pues están obligados a rendir una serie de informes sobre las medidas que tienen que ir adoptando para acabar justamente contra la discriminación contra el grupo poblacional más importante más grande en términos numéricos que somos las mujeres y el gobierno mexicano está obligado en este caso a presentar un informe de término medio este año en este mes y yo quisiera pedir que también pudiéramos tener una reunión con el ejecutivo, con la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Gobernación para ver qué medidas se están adoptando para darle cumplimiento a las recomendaciones de la CEDAO una de ellas es, tiene que ver con el feminicidio otro tiene que ver justamente con las alertas de género que también tienen una deficiencia presupuestal muy grande para atender debidamente el tema de la violencia también están las alertas ámbar y está un caso concreto de una mujer que fue violentada pero necesitamos también nosotros participar de manera activa justamente en estos informes que tiene que dar el gobierno mexicano que también nosotros estamos obligados a rendir informes porque no solamente pide informes al ejecutivo sino también a los tres poderes y a las instituciones que estén vinculadas entonces que nosotros le demos seguimiento que tengamos una reunión que conozcamos cuáles son las acciones que se están adoptando para darle cumplimiento a estas recomendaciones de la CEDAO y también comentar que desde hace mucho tiempo he solicitado de manera formal que se quede hacer una subcomisión para atender las recomendaciones que se han hecho al Poder Legislativo desde la Comisión Nacional de Derecho Humanos tenemos una gran cantidad de recomendaciones que no le hemos dado cumplimiento y creo que esa sería una labor muy importante de esta comisión y finalmente señalar que tengo la preocupación no sé aquí cómo lo podríamos hacer que lo valoráramos por lo menos si podemos fijar alguna postura sobre el fin parental sí me preocupa es un tema también de derechos humanos se están incumpliendo una serie de convenios internacionales y que valdría la pena por lo menos tener un parlamento abierto para conocer este tema y cuáles son las intenciones que a mí no me quedan lugar a dudas que están afectando el interés superior de los niños pero es un tema donde también valdría la pena fijar una postura desde la Comisión de Derechos Humanos lo que yo estoy pidiendo es lo que está pidiendo la diputada Graciela de Veracruz de que tenemos que ser muy activos desde esta comisión esto no implica necesariamente tener una confrontación con nadie en lo particular lo que nosotros es que tenemos que hacer es garantizar que se dé cumplimiento a cada uno de los derechos humanos que están contenidos en las convenciones y en la propia constitución y eso es lo que está esperando la ciudadanía por parte de esta comisión de derechos humanos que es tan importante porque además los derechos humanos son los que nos permiten pues enfrentar de mejor manera si hay un cumplimiento adecuado pues lo que viene lo que viene la existencia misma es un derecho humano y la dignidad es un derecho humano fundamental entonces yo sí le pediría presidente que nos esté escuchando que seamos más activos más proactivos y que también atendamos estos temas que además nos involucran y también tenemos una responsabilidad entonces pedirlo de manera muy respetuosa lo voy a formalizar por escrito para que no haya lugar a dudas respecto a lo que estoy solicitando y bueno y decir que yo tengo toda la disposición de involucrarme a fondo en este tema por eso soy integrante de esta comisión de derechos humanos y la verdad es que creo que no hemos asumido el papel que nos toca jugar tenemos que ser mucho más proactivos porque tenemos una responsabilidad con los ciudadanos y con las ciudadanas y con todos los habitantes de este país entonces esas serían mis propuestas específicas yo puedo apoyar para que podamos generar las reuniones correspondientes en los temas que consideremos que podemos impulsar y que es conveniente impulsar y bueno pues aquí estoy para ello muchas gracias diputada gracias diputada tiene el uso de la palabra la diputada Lucero Saldaña muchas gracias saludando a todas y todos esperando que su salud siga mejor siempre concuerdo con lo que dijo Lorena es un tema el tema de la agenda de las mujeres de derechos y nos preocupan los retrocesos y uno de ellos es precisamente recursos y cancelación de programas sin alternativa el discurso hay documentos que señalan como si se estuviera haciendo pero no no lo vemos así y de ahí pues todo lo que ha habido de manifestaciones expresiones de manera plural yo presenté un punto de acuerdo también para que la comisión de derechos humanos en donde recae y por ley tiene la función de observar la política de igualdad no ha dado ningún reporte ningún informe de esta política tan importante que está en la ley general de igualdad si ustedes lo saben yo presenté la iniciativa de la ley de igualdad que soy la autora y pensé en la comisión de derechos humanos por ser un órgano autónomo para que fuera el observatorio no lo vemos así y quisiera que esta comisión pues también respaldara porque es parte de lo que lo que nos preocupa no somos un sector de la población somos parte de la población tenemos intersectores en el tema de mujeres y sentimos que si no trabajamos de manera activa proactiva propositiva pues estaremos retrocediendo en derechos y en oportunidades ese es mi comentario gracias diputadas le agradezco tiene también el uso de la palabra la diputada Geraldine y concluimos con el diputado Hugo Luster diputada Geraldine sí muchas gracias hay disculpen que justamente en este momento estuvieron cambiando lo del internet y bueno el caso es que no ha estado así muy bien bueno espero no tener problemas estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras la verdad es que estuve en una reunión ayer donde bueno donde estuvimos hablando lo de de mujeres y realmente si hay diferencia entre en estos momentos se está agudizando la desigualdad en nuestro país en muchísimos temas por la pandemia creo que si ya existe en sí la desigualdad entre hombres y mujeres ahorita creo que todavía entre mujeres también hay mucha desigualdad la verdad es que estaba escuchando pues casos de mujeres que que han tenido que ser maestras ahorita de sus hijos que no cuentan con internet que no pueden salir a trabajar que tienen que ir a comprar la tarjeta al oxo de los 20 pesos para el internet la verdad yo creo que es un momento en que debemos de de sí trabajar con mucha fuerza en este sentido y concuerdo con mis tres compañeras de que tenemos esa responsabilidad y me parece muy importante ahorita más que nunca pues la verdad ser muy responsables en todos estos temas o sea las cosas de acuerdo a datos de la OCDE y lo que se lo que se está prediciendo la verdad las predicciones no son nada alentadoras y creo que ahorita nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo al respecto es todo muchas gracias muchas gracias diputada Geraldine el diputado Hugo Rafael pedí el uso de la voz si hubiera chance antes para que el cierre sí sí bueno adelante perdón presidente no más para no quiero dejar de comentar creo que de alguna manera nos ha hecho falta mucha sensibilidad como comisión seguramente en lo personal y como bien de gracia la cada quien en sus estados y en sus municipios ha estado haciendo en la manera de lo posible lo propio sin embargo no podemos perder de vista que la salud es un derecho humano y es una realidad la falta de medicamentos que hay ahorita en los hospitales es una realidad el tema de los sobreprecios de los medicamentos que está sufriendo y viviendo la gente es una realidad que somos el quinto país con más muertes de personal de salud no se les está dando el equipamiento necesario a estos doctores doctoras enfermeros que están dando la lucha en la primera línea de batalla y es una realidad por lo menos en mi estado el tema de hospitales la gente está muriendo en sus casas esperando que se desocupe una cama así de cruel está la situación entonces yo sí me uno a mis compañeras a esa voz de decir aquí estamos en disponible para trabajar en lo que se requiera porque tenemos una responsabilidad como diputadas y diputados y tenemos que aportar en la medida de lo posible durante esta pandemia no podemos quedarnos así viendo y leyendo las noticias y preocupándonos sin estar actuando creo que tenemos que llevar a cabo las reuniones que sean necesarias con quien sea necesario pero para sensibilizar de esta realidad que de alguna manera estoy segura que todas y todos ustedes están viendo en cada uno de sus estados y por supuesto unirme a esta voz que pide que se cuide que se cuide de verdad esta violencia que se ha revelado durante esta pandemia en contra de las mujeres y que en vez de que se quiten recursos al contrario que se den más que se piensen en abrir refugios temporales porque ahorita las mujeres en este aislamiento no tienen a dónde ir y como Comisión de Derechos Humanos tenemos que trabajar en estos temas yo estoy en disponible para esto saludos a todos que estén muy bien gracias secretaria diputada muchas gracias y tenemos el uso de la palabra al presidente el diputado Hugo Ruiz Lustre diputado creo que está apagado su teléfono su micrófono diputado ¿ya me oyes? ya ya le escucho perfecto escuché perfectamente a todos Graciela Lorena Lucero Deralín las escuché perfectamente la intención se los dije a ustedes por muchas razones no nos llegaron temas para ocuparnos y no nos íbamos a desgastar suplicando que nos turnaran un tema que por favor considera la la junta de coordinación la mesa directiva para que nos tornaran temas hoy tenemos un vasto trabajo muy diferente al que hemos venido realizando pero también recuerdo que la última reunión que tuvimos les dije vamos a agarrar al toro por los cuernos y agarrar al toro por los cuernos no es solamente hacer los exhortos que tienen un peso pero no no tienen una solución porque ya lo comentaba otra diputada no recuerdo se fue de la diputada lucero que eran llamadas a misa yo hasta el momento tengo un sin fin de juntitis son juntitis y juntitis nada más a veces vamos nada más al club de toby y no se llega a nada son meramente reuniones si vamos a hacer algo efectivo vamos a hacer algo tan simple como el desayuno tan simple como un desayuno de huevos con jamón algo así tan simple pero créanme que para que tengamos ese desayuno de huevos con jamón alguien alguien que puso más que huevos dio la vida este es el caso yo no tengo ningún interés ningún interés en confrontar con nadie pero tampoco de apapachar a nadie ni quedar bien con nadie aquí estamos siendo legisladores para que nosotros hagamos nuestro trabajo efectivo solo nuestro trabajo efectivo y esa es la efectividad hay que esperar los momentos idóneos este es un momento idóneo de no quedar bien con nadie pero sí sí sacar la responsabilidad que nos corresponde como legisladores de todos los puntos que hemos tratado ahorita que son coincidentes hablamos y es el turno de hacer por favor Gerardo me lo recuerda su primer punto bueno Gerardo sí perdón es que estaba bloqueado del senador Armando Guadiana bien el senador Armando Guadiana presenta una iniciativa para los que lo conozcan supongo que sí pero es importante que lo cheque este senador digo bajo sus atribuciones facultades presenta una iniciativa para que todos los organismos de defensa de derechos humanos desaparezcan y se integren en un consejo nacional en donde se le darán atribuciones incluso de vinculación y de sanción y otros más presenta un esquema algo complicado de entender él repito está en su derecho pero nosotros como comisión ahí es en donde doy respuesta a la intervención de nuestros compañeros y nuestras compañeras diputadas en esta sesión es importante que nosotros chequemos el tema del presupuesto para que ya no le anden jugando a la simulación vamos a cuadrar desde esta comisión y esa sería mi exhorto y de esa manera quedarán integrados varios puntos de acuerdo y varias solicitudes para que se integre un presupuesto que se dedique exprofeso a la certificación del servicio mediante un ISO así tendremos la certeza de que todos los instrumentos herramientas que equipo que se necesiten con los médicos y con las instancias de salud tengan un control de calidad también vamos a verificar que estos organismos que están dedicados del sector salud del sector con la pre del sector bien mujeres todos hagan su trabajo vamos a pedir no necesitamos inventar nada nuevo ya está inventado lo que queremos es hacerlo mejor mucho mejor tenemos que ver el tema del presupuesto para que el presupuesto integre una comitiva internacional incluso con los organismos que menciona la diputada Lorena los organismos que nosotros conocemos de la OMS de la OIT etcétera de la ONU para que tengamos un equipo multidisciplinario para que podamos establecer una ruta de certificación ISO y así tengamos la plena certeza internacional y local que cada quien está haciendo su trabajo debidamente hay que poner y observar eso yo les pediría que desde aquí desde esta comisión estableciéramos y que esa sería la tarea de nuestros asesores y el secretariado para que pudiéramos armar este punto de acuerdo y solicitarlo y trabajar dos los temas con gobernación sí termino con lo del senador el senador está en su derecho pero vamos a perder tiempo se pierde mucho tiempo en palabra tras palabra y eso se convierte en letra muerta vamos a hacer eficacia vamos a poner el dedo en la llaga certificación hizo que alguien externo certifique que se está haciendo lo debido y los dineros están aplicando donde debe porque tampoco nadie nos hemos preocupado por saber qué pasó con los equipos que se entregaron a partir de la cámara que se entregaron a la UNAM son de juguete los directores de los diferentes ISTE o centros de salud o hospitales COVID han tenido que ocupar presupuesto de su propia instancia para comprar equipos de mejor calidad no necesitamos más organismos ni andar quedando bien con nadie diciendo que queremos desaparecer al igual que otros que lo proponen más organismos no vamos a otorgar un presupuesto que certifique en un equipo multitudinario en donde por supuesto deberá participar la CNDH como un testigo de honor y los que queden en nuestro lugar y si nos alcanza el tiempo y los que se quieran quedar dentro de la comisión hasta que nos toque podríamos ser también cualquiera de nosotros hay que tener el garrote en la mano para poder negociar dos por favor el segundo punto me lo recuerdas biométrico el acuerdo de biométrico bien nosotros no podemos identificar por todos los temas que se ha dado por los la creación de culpables por los identificados por los secuestros por los violentadores los asesinos de el sector vulnerable niños mujeres principalmente porque nos hemos negado rotundamente a identificarnos biométricamente cuando esto ya se está ocupando en otros países cuando ya incluso hay un mapa genético de la identidad de cada uno de los individuos no es posible que nos entreguen a nuestro familiar fallecido en una bolsa negra y nos diga lo identifica corresponde a las características ábralo no no podemos porque seguimos el protocolo internacional lo que le vamos a entregar son cenizas no es posible no es posible que vivamos en una era de tecnología y sigamos nosotros haciendo bitácoras en papel y pluma no es posible que hagamos que nuestros familiares estén expirando cinco horas para recibir información cuando es posible ahí que estemos creando un caldo de cultivo de contagio no es posible que haya teléfono en el sótano y no simplemente un módulo de información telefónica o que esté vinculado directamente con la bitácora tenemos que revisar eso pero también tenemos que hablar con la comisión de salud para que se proponga estamos en la era de la tecnología y seguimos haciendo costumbres de la aldea esto lo tenemos que implementar desde aquí desde esta comisión y los firmantes que se quieran integrar a esta petición y a estos trabajos directamente afecta al presupuesto pero es un presupuesto para mayor porque prevenir es lo mejor todos absolutamente todos están queriendo dar equipos para poder dar la atención o medicamentos que los acaparan escasean y los encarecen nadie ha ido por encontrar el virus porque no hacemos zonas y estrategias de detección para saber que con los signos de salud que presenten podemos aislarlo hagamos cadenas de aislamiento no de no de atención tan directa porque ya cuando el enfermo llega a veces es demasiado tarde la prevención siempre siempre será lo mejor así que el biométrico nos permite tener un espacio amplio de un universo amplísimo para prevenir absolutamente todo tipo pero todo tipo de cuestiones que adolecen y que afectan directamente a los derechos humanos por supuesto un derecho primigenio un derecho inherente es el derecho a la vida y de eso nos tenemos que atender prevenir y prevenir por favor Gerardo el tercer punto daños afectados colaterales del COVID está bien que nos ocupemos porque es nuestra facultad damos atención vamos a entregar despensas entregar equipo cubrebocas eso está perfecto pero repito estamos esperando al problema y la mejor defensa es el ataque ya digo vamos a encontrar el virus existen los detectores de temperatura los de oxigenación existen son maneras de prevenir pero sobre todo cuando ya no podemos prevenir ni darle la atención y nuestro familiar fallece no nos hemos preocupado por saber qué va a pasar con sus deudos con esos afectados colaterales con esos ancianos que dependían de él con esa mujer que dependía de él o de ellos o de ella qué va a pasar con sus huérfanos sólo la ciudad de México ha emitido una resolución de darles una beca hasta los 17 años y medio 17 años y fracción y los demás estamos entregando ese gobierno y así lo aprobamos que se le entregaran becas a los adultos mayores a los jóvenes a las personas con discapacidad y no tenemos registros que nos den certeza de que se los estamos entregando no existe la manera de comprobar que estos jóvenes están trabajando a veces estamos haciendo duplicidad de beneficio a una persona que ya tiene una pensión que le permitirá vivir holgadamente o personas con discapacidad que no la tienen porque estamos en manos de un evaluador no de un especialista pero lo que sí se tiene es un acta de defunción este registro sí existe aún no llegamos según las cifras formales a 100 mil bueno estamos entregando millones de becas ahora hablamos de una pensión universal porque no incluimos aquí a estos afectados y a colaterales víctimas del COVID hay que atenderlos hay que tener un grado de humanidad con ellos por favor Jerry el último punto testigos de buena fe la comisión nacional de comenta que esto es importante porque para todos nosotros queremos hacer la comisión que legisla la que también revise también tenga reuniones y cuando esta tarea está completamente prevista para que la CNDH cumpla pero que no espere la queja que no esperemos a que el niño se ahogue vamos a trabajar para hacer una reforma de esta ley en lo que cambia en toda la ley si es que la quieren hacer para que ellos formen testigos de buena fe de los equipos de la capacitación de los protocolos que se están iniciando lo digo por el protocolo o no es protocolo es las medidas de seguridad que están instalando estados diversos como recientemente el de Yucatán es válido está en sus atribuciones pero y como nos aseguramos que lo que vaya a llegar a Yucatán como en otros estados como en Oaxaca que se está reportando como una zona de alto contagio como revisarlos tenemos que tener que la CNDH defienda el derecho a la salud y sobre todo el derecho a la vida necesitamos que ellos también formen parte no nada más que reciban la queja no antes de la queja y por supuesto que estoy de acuerdo en llevar las pláticas con Bernación con Gobernación con la Secretaría de Salud con la Secretaría de Hacienda con la Secretaría de Bienestar que son los involucrados directos de este tema si me permiten con esto concluyo pudiéramos hacer unos puntos de acuerdo y los que se quieran sumar de esta comisión lo acompañemos para que podamos nosotros entonces tener incidencia de la ley de biométricos esa ley ya está presentada la presentamos en este lapso en febrero en este espacio la presentamos en febrero febrero perfecto febrero para que se sumen se va a discutir los que se sumen la quieran conocer antes de que se discuta la comisión que le corresponda es en gobernación es en gobernación ya fue turnada perdón entonces que se puedan sumar para que tengamos nosotros la certeza de que se está estudiando porque a contentillo nos la pueden bajar o no aquí ya no importa si les conviene a ellos o no tenemos un deber para con las víctimas para con los desaparecidos tenemos 73 mil y lamentable en este periodo de gobierno han habido más que los anteriores de cuando se instauró ese sistema de búsqueda ¿quién es el culpable? eso es lo de menos lo importante es cómo encontrar al culpable y cómo identificar a la víctima y posteriormente cómo resarcir el daño de esa víctima por último recomendaciones que tenemos de las diferentes instancias internacionales son muchísimas muchísimas no podríamos terminar con todas estuvimos en Juárez con la diputada Lorena ya han pasado 20 años y lo que se ha incrementado en los campos de algodón son las cruces tenemos que meter el dedo en la llaga hagámoslo en nuestra postura vamos a elaborar y aporten por favor eso es lo que yo les pediría desde esta comisión su participación para que con un documento contundente preciso y con valor jurídico podamos nosotros incluso llegar a instancias internacionales que no se vea que somos unos diputados que vamos de paso ocupamos una comisión meramente de membrete no con esto me despido y les dije agarremos el toro por los cuernos muchas gracias por su atención y vamos a seguir trabajando de esta forma yo no me debo a nadie eso tenganlo por seguro muchas gracias muchas gracias diputado Gerardo Gerardo por último te encargo que tengas ahí la elaboración con los asesores de los diputados que se sumen para que elaboremos estos documentos respecto de los puntos que engloban los de las diputadas participantes Lorena Lucero la licenciada Graciela Geraldín para que los podamos integrar y presentemos un documento no muy cansado y lo tengamos a más tardar la semana que entra estamos hoy día miércoles para el próximo viernes quizá ya revisado y autorizado por los propios diputados y lo llevemos a una reunión así lo acordemos y lo presentemos a las instancias correspondientes y por supuesto tener un titular de cada uno de estos en la comisión especial que comenta la diputada Lorena es importante que se cree para que podamos poder tener mayor presencia en diferentes instancias y no tengamos solamente protagonismo de uno solo no podemos uno solo hacerlo todo claro que sí esa sería mi participación claro que sí pues con esto estaríamos dando por terminada los puntos generales y agradecerles a todos y cada uno de ustedes señores legisladores su participación en esta reunión sin antes informarles que por ahí en las próximas semanas o en la siguiente semana seguramente les estaremos informando de un foro que tiene que ver justamente con víctimas las familias de víctimas de COVID les estaremos haciendo la invitación para que nos si ustedes gustan y tienen tiempo nos pudieran acompañar les agradezco mucho y pues estamos a la orden muchas gracias por su participación y a la orden a la orden la orden Gracias por ver el video.